Muy buenas familias, aquí nos encontramos, mira como un influencer, yo me voy a colar en mi propia cocina de esta manera, mira así, ahí, mira que cosa más chula, os voy a enseñar la cocina así y ustedes diréis, ¿qué está haciendo así en el año nuevo 2023? Pues lo estoy haciendo de tal manera porque hoy tenemos un invitado especial, hoy viene un influencer pero de lo grande que tiene San Lucas de Barrameda, que se ha hecho viral durante la pandemia, yo no digo más pistas, y nos va a hacer una receta de toda la vida, va a utilizar un productazo como son, mira, lo voy a enseñar por aquí, mira, a ver si está por aquí, mira, 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 esto es de gran categoría, unas pedazos de cocina, de dos maneras, de toda la vida como lo hacemos en tomate y también en salsita, no perderse, familia que empezamos nuestra cabecera y cocina un personaje que nos va a encantar y vamos a reírnos un ratito, empezamos este 2022, perdón, 2023, dejamos el 2022 atrás con una influencer de categoría, cabecera y comenzamos. Hoy que todos hablan de un santo lugar donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar, El sol nace en una copa de cristal, hierve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral No hay manjar que no encuentres aquí, en el bar de alguna esquina, anguilas, rape, corovinas, pinta roja y pez tambor Papas colonieras, apapos colorias, anguilas, angustinos de san lúcar, puntillitas, caña y yasped y limón Por algo será la capital de la gastronomía, sirve no más manzanilla que esa rota es mía El Guadalquivir se muere por su novia Bacovía El sabor Sanucar, el sabor de Andalucía Bocados de alegría Ya tengo colocado el mandil, así que comenzamos un nuevo programa de Sabor Sanucar Familia, no perderse con nuevas recetas, nuevos sabores, nuevos personajes Y sobre todo, muchísimas sorpresas aquí en Costa Noroeste Televisión ¿Nos acompañáis? Coméngase a Sabor Sanucar Dame más vinagre para el pulpo aliñado Búscame naranjas agrias que hoy comemos una raya en Colorado Un regalo para el paladar Y para terminar esta segunda temporada de Sabor Sanucar Hoy nos llega un invitado de lujo, David Jiménez Que deja sus vídeos más virales para enfrentarse cara a cara con nuestros fogones Hoy nos demostrará que además de hablar y hablar Es capaz de guisar uno de esos platos típicos alluqueños en dos de sus versiones Vamos David, demuestra tus dotes culinarias y a los fogones Que esa ronda es mía En Guadalquivir se muere por su novia Baco Guía Es sabor Sanucar El sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital mundial Bueno, por ahora sí, ahora ya lo tenemos todo listo Ya esto está con sus ingredientes, con todas las cositas preparadas Para nueva receta que tenemos en este 2023 Que vamos a entrar de una manera espectacular Vamos a terminar la temporada de una manera aposeótica Como diría un amigo mío, aposeótica Pues así vamos a terminar con un influencer Familia que se ha hecho influencer de unos años para acá Pues están las cosas modernas Se ha modernizado Lo ha hecho muy bien, muy bien Tiene muchísimos seguidores Y él nos va a contar un poquito Cómo se hace esta receta Y una bromita que nos vamos a gastar ante nosotros Y vamos a charlar y nos vamos a reír Muchísimo ¿Quién es? Pues todo el mundo ya lo conoce Está por todos lados Nos va a hablar de su documental Nos va a hablar de toda una vida dedicada también A estar con nosotros como sanluqueño Y como arriesgado que tiene en su tierra Nosotros que David Jiménez David, pasa por favor, bienvenido Por favor Hombre Un amigo Encantado Bienvenido a nuestra cocina Gracias Vamos, compara con la mía Que la tenemos chiquitita, ¿no? Bueno, así que me la da No, pero ha visto Gracias a nuestros patrocinadores como Frutería Rocío Que ya tenemos la Navidad Ya vienen los reyes Feliz Año Nuevo Igualmente Feliz Año Nuevo A ver si este año viene mejor Hombre, hombre De momento el 2022 no ha ido mal Tampoco lo que estamos hablando Que vamos a hablar de un documental Vamos a hablar de muchísimas cosas ¿Y qué receta nos trae a nuestro sabor sanluca? Pues mira, traemos kaki Uy, kaki Los kaki no lo hemos comido ahora en... Kaki, nada aquí de Sanluca del fango Ah, mira De esta forma lo vamos a meter un poquito de agüita con sal Muy bien Y la vamos a hacer, me ha dicho, dos recetas Claro, en zarza y en tomate frito Hombre, como... Hombre, como... Siempre lo hemos comido A eso las madres Las propias cucharas Yo siempre he utilizado las coquitas como cuchara para el tomate Qué bueno Qué bueno Pues eso Nos vamos a poner a continuación Pues lo primero Pa' no mancharnos Que tú vienes muy guapo Sí, hoy vengo yo Arregladito A Matallor Santa Yo siempre pensaba Arregladito Te voy a poner Mira, para la televisión Estuve acostumbrado a las cámaras y las cosas Pero por si acaso Mira, esto para ti Póntelo, póntelo Póntelo en la cabeza Sí, sí, cabe Sí, cabe Esto es estándar Es estándar Póntelo por ahí Te voy a subir un poquito el micrófonito Para que se nos vea Y podamos hablar en condiciones sin hacer ruido Te quito la etiqueta Déjalo Para que sepa todo el mundo que es nueva Sí, pero mejor la tengo que descambiar No, no Te está bueno Eso no es como la ropa Te está bueno Ponte por ahí el lacito Listo Pues ahora sí estamos Con Sanlúcar de Huerta y Huerta Con este pedazo De Sanlúcar de Huerta Hombre Hay que llevarlo por bandera Hombre Por bandera siempre Yo cuando voy a otro pueblo no respiro ni igual No, no A mí me encanta Sanlúcar Sanlúcar es que tiene de todo Es que no se puede vivir Es un paraíso Yo siempre lo digo Teniendo un trabajito Es donde mejor se vive de todo España Se come bien Se disfruta bien de la gente Hay muy buenas personas Demasiás buenas Pues eso Hay de todo Pero hay muy buenas personas Y un clima que Esto es una maravilla Tenemos playas Tenemos montañas Tenemos árboles Tenemos de todo Bueno Pues vamos a darle caño Pues nada Vamos a coger agua Y vamos a darle agüita con za Y la cantidad Te tengo que decir ahora Porque dice Como un cacharrito Que hay que sale Una cusaraíta de za Por cada litro de agua Vale Porque si De la esa dulce No escupe ¿Qué quiere decir? Que no escupe la arena Ah la arena Que eso no escupe Eso así No sé qué decir O como empecemos Con el caso Vamos a ver Para eso Es verdad Y ahora Una cucharadita Venga Una cucharadita Pequeña ¿No? Sí La tengo medianita Bueno Medianita Tampoco nos lo pone Una cucharadita Al litro de za Porque la receta No la has inventado tú ¿No? No, no Aquí hay muchas personas Que vienen con su receta No, no, no Yo no Yo no invento eso ¿Tú sueles cocinar en casa? ¿O te cocinan? Desde pequeño ¿Sí? Desde chico ¿Te ha gustado siempre la cocina? Siempre me ha encantado Mi madre a mí me decía Sale tomate Sale pimiento Sale ajo A mí me ponía yo a guisar Por ella Anda Sí, me encantaba Mamá, lo voy a hacer yo No, hoy hago yo la comida Y a mí me ponía a guisar Estaba yo así A ver qué le es Ah, mira, mira Y me decía Sí, yo siempre lo mismo Tomate, cebolla, pimiento, ajo Y yo siempre hacía en veranillo Claro Ahí dos guisos En veranillo Y en estofado Y en estofado Ajo, cebolla En la hoja de laurel Y en veranillo Con todas las verduras El estofado ese que es cocido Que se hace todas de frío O en el frito primero Claro En el frito de cebolla y ajito ¿Verdad? Ya Ya Ahora tú lo vas a ir directamente Y ahora las pasamos aquí o qué ¿Dónde las hacemos? Aquí ya Ahora las hacemos las almejas Ya Las coquinas Las coquinas Es que se parecen No estamos acostumbrados A decir la palabra Las coquinas Este por aquí Y la vamos a tener aquí Mientras que resfreímos Vente que empezamos Lo que es el rizo Ahí está Y vamos a otro medio kilo aquí Ya, pues aquí está el otro litrito Un litrito de agua Aquí está el otro litrito ¿Lo ves? Ya Eso lo tenemos por ahí Con la sal Ya ven depurada Pero siempre que Hace un repasito por si acaso Sí Un repasito eso por si acaso Dice que la cruceradita Con el litro es justo El agua del mar ¿Sí? Yo no me la veo por si acaso Ni la veo tú tampoco Tampoco Porque ahí también Tú sabes Hay más que litros Y sal Y cositas también ¿Tú sabes? Hay de Y flotas Hay cosas que flotan bien Claro Por eso Yo con no tocarla Yo es que no voy a la playa No A mí me gusta la de la piscina más Sí Yo soy más de piscina Yo de playa no Yo la playa Yo ahora que tengo Yo que tengo dos niños Y ¿Tienes que ir? No, que la playa Con dos niños La nevera La sombrilla Qué miedo Antes de ahí va tú Con una toalla Pero antes de llevar hasta la olla express Tú no has ido con la olla express No, yo soy más joven Yo he ido con la olla de menudo Con mi madre ¿Te acuerdas de las casetas? No, las casetas yo no las he conocido Eso era lo mejor del mundo Tú ibas a dejar por la mañana Hasta por la noche Y en la caseta Se guizaba Te cambiaba Te dulzaba Todo Eso era una maravilla Ya que no Ahora antes vivía mejor ¿Sí? Sí Yo por lo menos vivía mejor Cuando era pequeño Y jovencito Que ahora Ahora es que hay mucho peligro También en la calle ¿No? Que antes no había Puede ser, ¿no? Ahora que se sabe todo A ti te ha venido bien Que se hace pasó Por la calle que te metas También en la calle que te metas Sí, pero digo Que te metas Nunca me he dicho En la calle En la calle En la calle Que no es lo mismo La calle de antes Que es verdad Que había menos peligro Era todo más sano Parecía más sano Y ahora hay mucho Muchos más problemas Hay muchas cosas De la sociedad Que también es así De todo Tú antes llegabas a tu casa Y podías venir borracho Ahora puedes venir Claro Con más cosas Aparte de borracho Ese es el problema Tu madre te veía Antes de decir Ni ajo más A ver Mañana cuando te cojas Te voy a dar una Hoy vomita Pero mañana te cojas Tu madre era la que te despertaba Niño O era la que parte a la puerta Hay dos tipos de madres Ni madre usaba mucho Te voy a coger Que te cojo de aquí Del huerto Ahora mismo solamente ajo Ajo nada más Ajo y aceite Vamos a coger la sartén Vale Sí, perfecto Vale Espérate No se te ve el micro Y quiero que se te vea Porque esto es en directo Como dije Tú que estás acostumbrado A tener tu micro A tus cosas Y aquí es diferente Ahora se escucha mejor Sí Perfecto Que se escucha roce Roza hacer cariño Pero ahí no es lo mismo No es lo mismo Entonces empezamos con La coquina en salsa En salsa Vale Aceite Ajo Me ha dicho tú Ajo Venga yo te voy ayudando Si quieres Vamos a ir pelando ajo Entonces tú Eres del que salía Del que ha vivido la calle En San Lucas Yo era de salir el sábado Nada más Sí Yo creo que antiguamente Esto de salir todos los días No Por lo menos conmigo no iba Yo iba Yo salía el sábado Me iba al barrocío Me tomaba dos cervezas Luego me iba a Luato O Luato O Almengri O la discoteca de antes Claro, claro Ya creo que ni hay Pero vamos Hombre discoteca habrá Pero no sabemos dónde están Y ya está Y a las tres Yo ya no valía para nada Te enciendo yo si quieres Para que lo sepáis Aquí encendido Y ahí le subimos A donde los quieras Hasta el nueve Tú me dices El ocio Por decir un número Porque tampoco es negocio Y yo me acuerdo de eso De yo disfrutar en la calle Pero yo nunca he sido Llego a las siete de la mañana Nunca No A las tres Yo estaba en mi casa Anda Ya me lo estuviera pasando Estupendamente No aguantaba Me gustaba Pero era por ti Que no era porque Nadie te lo prohibiera Ni nada de eso Y siempre A la francesa Yo no me despedía de nadie No, no Yo por ese caso A mí no me iba Pero pagando O sin pagar Sí pagando Ah, no sé Que hay gente Que estaba en la francesa Con mis amigos Con la cartera y guadillera Que cuando vino Si me entiendo, ¿no? Pues vi, verdad Y algunos trae hasta más Que con un cuchillito Vale ¿Has visto familia? ¿Os habéis fijado Que se conoce la cocina Mejor que yo? Vea con un cuchillito Y va a donde están los cuchillos Yo me voy Primero a las cucharas Paso por las cacerolas Y ya termino los cuchillos Pero miro para donde no es Yo, sí Yo, ya como estuviera en mi casa Yo no uso tabla, ¿eh? ¿No? Yo te lo he puesto aquí Por si acaso Yo Tengo un cacho aquí Del cuchillo Vale No es de Tiene que estar fin ¿Tú sé cómo es, no? Sí, sí David ¿Qué? Esa infancia como fue Como estás diciendo tú Muy buena, ¿no? Pero tú comparando La vida anterior Con la de esta Claro Mi infancia Estupenda Mi padre ¿Tú te acuerdas De la Valenciana? La Sí, claro La Valenciana Eran los autobuses Que había aquí Que iban a ser Mi pareja Llevo 20 años Conduciendo ¿Trabajaba allí la Valenciana? La Valenciana Entonces yo Yo le llevaba el canasto Que me acuerdo Mi madre hacía El canasto de la comida Y se lo llevaba A la calzada Y él llegaba Mejor con el autobús Y yo le dejaba El canasto Y la mitad de las veces Me iba a poner Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, me montaba en el autobús Y mi madre Que no te vayas con tu padre Que no Sí Me aparecía en la ciudad No sé, con mi padre Qué bueno Sí, hombre Qué bonito eso Y nunca, gracias a Dios Siempre he tenido Su empleo fijo Y mi madre Es buena cocinera Ella estuvo sirviendo Y ella ha guisado Siempre Claro, es que era lo normal Por eso Aquí tienes 300 más Que yo te lo he pelado Si tú los quieres coger Vale Era normal Tú El ama de caza Y el padre Que trabajaba Claro Yo me acuerdo Cuando sé que tu padre Te va a dar una Que te va a cagar Nunca llegaba Mi padre estaría a las 5 de la mañana Y llegaba a las 10 de la noche Yo estaba todo durmiendo Digo, anda Ya se le pasara a mi padre Al día siguiente Yo no te cogía en frío Y te cogía por un puñado Y yo, mamá No le digas nada más Siempre Esa era la infancia De todos los chiquillos Claro Tu madre era que La que hacía de madre y padre Claro No me acuerdo de eso Como venga tu padre Te va a cagar encima Sí, pero siempre hemos sido Los padres Tú que también lo eres Hemos sido como La persona mala Por decirlo de alguna manera Y no es cierto Porque al fin y al cabo No es cierto Ahora lo mejor Que te quitaba la busa Era tu madre Claro Y la que estaba De la busa Que daba Ya podía estar Dos kilómetros Hacia fin La de mi madre No grababa las esqueletos Es una profesional Tiene wifi Profesional total Qué alegría Mi madre se ponía Para darme con las comas Yo siempre vivía En un duplo gozado Ahí en el Palomar Sí Y mi madre Lo que hacía era Chillarme desde lejos Claro Y yo salía corriendo Y iba para el patio Y me ponía Socorro Socorro Una loca Me es que no me cabra Ya mi madre Bajaba el volumen Se venía abajo Y decía No, no Que no pasa nada Que no pasa Y ya lo me daba Yo me iba a cazar a la vecina Trini Trini Que mi padre Se ha puesto loca Ponía malas madres Claro, claro Es que lo que había Y mi madre Ahora coges cita Para el psicólogo No te da con la babusa Ahora ya coges niños La babusa es el antiguo psicólogo El niño tiene Un síndrome de negación El niño dice Todo a que no El niño Ya psicólogo Ya no se pega con la babusa Mejora la cosa Hombre No hay babusa Te cuesta más caro Eso Es que la antena gratuita El psicólogo Lo pagaba la ciudad social No tenemos trauma Yo no Tú tienes trauma No lo sé A lo mejor voy a un psicólogo Me saca alguno Yo que sé Yo creo que lo mío No es por babusazo No creo yo que no Esperemos que no sea por un mal golpe No te imaginas Pero la infancia de antes Parecía de otra manera Ahora tenemos que llevar a los niños a los parques Porque si no no juegan en la calle No tienen amigos Es que no tienen amigos Claro Es que mi hijo siempre Por internet juegan Claro Lo que hace es jugar por internet Eso es lo único que hace No tiene amigos Donde están los chiquillos Tú ves las calles jugando No, no, no hay Y de hecho por ahí los edificios Prohibido jugar a la pelota A la pelota Abajo de la carretera de Picasso Jugando al béisbol No había cose Es que eso también es verdad Que es un peligro Ahora es un peligro Toda vez es un cosillo O tu madre era la que decía ¿Dónde eres calzón? Que hay cristales Y ponte los calzoncillos limpios Que nunca no te voy a matar Vamos a tener que ir a los palominos Por Dios Que tampoco me va a matar Te va a morir Eso es Eso es Y me miráte Ese operando Y se Venga Socorro Venga Estoy ahí Oh Palomino Yo no me toman Yo aquí no Yo aquí no me toman Ni bisturí ni nada Que hombre que se muera ya con los palominos No es así Escuchate lo decía Ni me has dejado de calzoncillos Chiquillo Así pasa cualquier cosa Tengo que llevar al médico Qué vergüenza Qué vergüenza Qué mamá Me va a ver los palominos No Se estamos mirando en lo alto Pero los calzoncillos limpios Da igual que me parta la pierna por tres Yo llevo la pierna aquí En el tobillo Pero los calzoncillos Que llevan limpios ¿Eras madres? Eras madres Eras madres Eras madres Ahora las madres son Tacistas Los voy a llevar Al inglés Taekwondo Ahora taekwondo El niño ahora quiere equitación Ahora el niño hay que comprar un caballo Porque el niño quiere equitación No le compra un gorro Le compra el caballo Y el caballo Y los niños no sabían Bueno No es que Que le falta vida A los chiquillos ¿Verdad? No que tú vamos a pagar Las criaturas Las criaturas Qué lástima Qué lástima Pero vamos Como barbingo El cuatro Como barbingo ¿Te gusta el barbingo? ¿Te gusta? Yo Antiguamente sí Era mejor los bingos Yo he ido una barbingo Yo jugando en el palomá Yo como estaba en el palomá Estaba la mujer Allí jugando al bingo En las pelas del palomá Yo me meaba Porque no decían ningún número Todo era Pata para arriba Pata para abajo El muerto Los guardas civiles Las mojitas Todo el tiempo así Yo no sabía ni que Estamos jugando al bingo ¿Te vas a jugar bingo? Me estás contando tú lo del bingo Y se me ha olvidado Refreír la harina Bueno, no importa Lo dejamos luego No pasa nada Es para que espese un poquito Pero eso es verdad Es para que espese Claro, eso no es Las coquinas que están rotas Las dejamos al lado Vale La receta es diferente Familia Hoy es un día diferente Acabamos de venir Después de comer la juve ¿Cómo vamos a estar ya nosotros? Ya estamos Loco perdidos Estamos aquí Loco perdidos David Esa infancia no sé Pero ahora te ha venido Una época Más buena Desde la pandemia para acá Muy bien En el tema De las redes sociales ¿No? Sí Eso Porque no conocemos realmente A ese David Jiménez Hola A pesar Bueno A partir de ese documental Sí Conocemos un poquito mejor A ese David Jiménez Que hay detrás de las cámaras Claro Pero Mira cómo se abre aquí Se diferencia Se diferencia bastante Desde 2020 para acá Ese David Que no A ver David siempre ha sido Sí Se diferencia a la hora de las cámaras A la hora de conocernos Nos hemos dado a conocer Y nos tenemos que comportar Lo mejor de alguna manera Claro Ahora tú Antes a lo mejor Me iba yo por ahí de castondeo Y ahora tengo que mirar Y me cuelo Claro Eso Eso Que tenemos que medir las palabras En la calle En la calle En la calle En mi casa Eso Yo las cortinas para abajo Y aquí Ya con lo que me da la gana Eso Pero es verdad A vino Vino Bueno pues el mejor vino siempre Hombre Manzanilla Soleá De Bodegas Barbadillo Con ese vino vamos A cualquier sitio Ni tanto Bueno Uno para aquí Y dos para nosotros Venga Eso digo yo Estás tú tardando Sí que yo Pues yo te lo voy a poner aquí Fresquito Vino fresquito para el guiso Mira Te voy a sacar Ya que vamos a sacar mariquito Mira que cosa más rica Un barbadillo Un barbadillo rosa Un barbadillo pin De Bodegas Barbadillo Que hemos sacado este frisante Afrutadito ¿Vale? Nos lo vamos a hacer para nosotros Vale Ahora todo el mundo te diría Tápalo Tápalo Vamos a taparlo Ah vale Yo que me voy a decir que no Sí, sí No pues yo no lo tapo No, no Si lo vas a tapar Si lo vas a tapar A tozar el look entero Vale No porque yo lo hice una vez Y tú un tápalo Para que se abra la almeja Las almejas de aquí hay que taparlas Ah vale Por ser gasto Para que se abra Hay alguna que no Que hay que destaparlas Hay alguna que hay que destaparlas Mira Mira tú Mira tú el vídeo Voy a poner aquí Por eso de lo que estamos hablando Ahí Eso del 2020 para acá Sí Hay un antiguo después en tu vida Hombre Hombre Yo te digo Cuando dijo Pedro Sánchez Que tenemos que quedar en casa Ahí está Dijiste tú Eh pues La gente no sabe Sin querer Sin querer queriendo Pero La gente dice Tú tuviste un golpe Te cogí un golpe de suerte Una pandemia Y bueno Pero es que ya Ha pasado dos años Y tengo más seguidores Más visualizaciones Entonces no es un golpe de suerte Hombre El golpe de suerte Lo tuviste Si lo tuviste Es decir En ese momento Golpe de suerte es Que sin querer queriendo Empieza a hacerse virar Empieza a hacerse virar Pum 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 Y sin tú Quede hacerlo No lo veo nada Eso es Pues yo lo sé Lo sé perfectamente También se explica muy bien En el documental Que si no lo habéis visto Familia Verlo Que es una maravilla De nuestro amigo Juan G. Diane De aquí un saludo Y Eso Que Sin querer Pum 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 Se vino arriba Se vino arriba Dos mil visitas Tres mil Cuatro mil Y cuando te eche cuenta Pues ya no Ya no era yo anónimo Claro Ya no podía ir yo A ningún lado No podías tú trabajar tranquilo Y pito Y esto y lo otro Que al principio bien Que al principio Y ahora Sí pero que al principio Era Uy que guay Esto de que va Esto que ves Y ahora Como que lo estás disfrutando Mira el otro día Va una mujer con un carrito Y me mira Y dice Te puedo dar un abrazo Cuanto vale eso Nada Digo sí señor Pero a mí Como que yo 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 Cogió y camino Se fue Y no hizo nada más Te puedo dar un abrazo Qué bonito Eso no está pagado con nada Eso no está pagado No con nada Es una maravilla Con nada Pues te digo que yo Yo no me arrepiento De para nada No me arrepentí yo Ni del primer vídeo Ni del último No 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 te arrepientes Seguro que no te arrepientes Que eso no se puede arrepentir No uno de nada Porque eso es cariño mutuo Los chiquillos Las madres Pero sí que a lo mejor Cuando tú estás trabajando Porque consigues Todavía Tener un montón de seguidores Vídeo tras vídeo Pero tú estás en tu trabajo A lo mejor Y Te dicen Hola que Como si tú estuvieras Ahora mismo en la pantalla Hola que tal Y tú dices Buenas tardes Buenas tardes Y te dicen del tirón Qué malaje Tú eres más simpático Los vídeos Qué malaje El tío Pues no es así Te la subió a la cabeza Sí Tú Yo creía que tú eres más simpático A ti te estás subiendo a la cabeza Y Señor No que no Que estoy trabajando Que no Que aquí no puedo Ojalá Pudiera yo estar en el trabajo Claro José por ejemplo Sí Mi marido está en el bar Y está ahí Viene una Otra Relaciones públicas Claro Está en su bar Puedo hacer lo que te da la gana Pero yo estoy en una empresa Seria Claro No no Aunque sea Otro tipo de empresa Que sea otro tipo de empresa En este caso Por si no lo sabéis Familia Aunque no vayáis Pero todo el mundo lo conoce Por el David del Mercadona Eso te ha dicho muy bien David Jiménez ¿Cuál es? El David del Mercadona Ya el Mercadona tiene fama por mí Al revés ¿No? Ya tú lo embarcas Por el Mercadona Le voy a hacer un poquito de ZA De ZA Vale Por si acaso Sí Cualquiera se come Hombre tampoco le estás haciendo tú Que suba la tensión No, no, no Pero como estaba metida en agua con ZA Y el marico fue testito Por si acaso Por si acaso Lo que es que sale es pastillas de becre No Yo hacer eso a tú ¿Y? A tú Hasta el cuarto de baño Yo fregué al cuarto de baño Salen dos pastillas Uy Dios Mira, a todas esas pastillas de becre No es bueno pero Bueno Yo me lo como Es cardito Eso de David El 2020 para acá Ha sido Llegar Y pega un pelotazo Y conoce a gente Que yo no Yo voy a conocer un obispo Yo voy a conocer al alcalde Yo voy a conocer Pero ya no es conocerlo a él Sino que él te conozca a ti También es otra historia Yo me sento con un obispo Con una diputada En un convento de allí de Sevilla Y menos mal que me lo dijeron Esto es la lengua que tengo yo Mucha gente Mucha no toda Yo cuando es un obispo Con 70 años Y yo hablando Trae a las monjas Hija, dame las recetas Yo como A tu forma Si así es Y gracias a Dios Bueno, mira a las diputadas A todos los reyes Y todo el mundo Al final No lo pasamos muy bien Pero lo mejor es ser natural Yo siempre lo digo Subirte a la cabeza ¿Para qué? Si al final va a terminar El mismo ocho Claro Pero es verdad que A los chavales de 17 años Ya no quieren trabajar Todo el mundo quiere ser influencer Todo el mundo quiere ser youtuber Todo el mundo Porque es una nueva forma También de hacer trabajo Pero no se gana Mira, te vemos a ti Y es una persona Trabajadora al fin y al cabo Con tu trabajo normal Y a cambio también tienes Gracias a la fama Ya no lo bueno Sino cuatro 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 Son los que realmente Pueden vivir esto Con la cantidad de Ahora no Y ahora espera que se evapore Ya está toda abierta Mira ¿Qué? Mira, ya la puerta está abierta Mira la alegría Mira Mira Para encantarle Para encantarle Bueno, la que se queda cerrada Dice que no está buena La quita Bueno, bueno que la quita El que está comiendo ¿No? Y como, bueno Como ponemos refreír Ya Bueno, se refreía un poquito A ver Se puede Mira Ahí está Mira Ay, por Dios Al final lo vamos a solucionar Hombre, siempre hay solución Para todo Menos para la muerte Para todo Este es este, ¿no? Poderla aquí Y supera el volumen ¿Aquí? No, supera el volumen Ah, vale Ahí Vea ¿Un poquito más? Bueno, tú quieras Tú quieres que lo va a refreír Vea Siete Vamos a darle a siete Ahí está Y de refreírme un poquito De harina Y se lo volcamos Se lo volcamos Y vamos a ir haciendo También el tomate Porque ya Eso digo yo Que la resta son dos Ya, esto no tiene más nada Eso digo yo Que el programa es una hora Fíjate Ahora mismo Ahí Se puede acabar Se puede acabar Como una chisla La coquina No quieras comer la coquina luego Mira lo bien que nos estamos pasando Eso sí Ah, tal Ese 2020 Ha conocido ¿Cuánta gente ha conocido Tus días tan diferentes? Aparte del obispo Desde Gente enferma Gente de Alto stand-in Alto stand-in Gente Mendigo Que me han parado Por la calle Yo te veo Y En la puerta del mercado De todos los días Las vi Que me alegra Eso no está pagado Eso sí Es que no tengo palabras Para agradecer Todo lo que Es que no tengo Es que no tengo Digo Yo muchas veces digo La gente se cree Que me están dando a mí Un su cariño Yo a ellos Y ellos son los que Me lo están dando Claro Voy por la calle Voy a Jereo Y a Sevilla Y Todo el mundo me para Bueno, todo el mundo Me para muchísima gente Claro que te para muchísima gente Todo el que tenga que entender Todo el que tenga que entender Todo el que tenga que entender Y tú lo haces a través de Facebook Muy importante, familia A través de Facebook Es donde hacen los directos Todos los sábados Por la noche Por la noche Si estuvimos cansados Una buena Pero si no Es que depende Lo fiel que es a su seguidora ¿Ha visto? Ella ha cansado Una buena Que me entiende A lo mejor le digo Hoy estoy yo Y todas Todas Descansa hijo No pasa nada Yo veo otro vídeo antiguo Si es que me entiende Ay que alegría Si me quiere Unas alturas Que alegría Porque en el tecloteca Se hace más o menos Por fuerza Pero en ese caso Yo he visto una mujer Coge un avión Desde Estados Unidos Para venir a verme Uy Y entrar por las puertas Venía de donde están Los cohetes A la luna De la NASA No hijo Oye Donde están los cohetes A la luna de la NASA ¿Dónde está aquello? Houston Tenemos un problema Houston Eso Houston tenemos un poema Y venía la musasa Vengo de Houston Una botella de whisky Dios mío Qué alegría Así que vení siempre Hombre Los regalos recibí Los más grandes Sí Qué guay Yo he tenido de regalito Gracias a Dios Por todos lados Es una cucharadita ¿No? Le hemos echado Ahí aparte Se lo he echado Para que se empape Había que hacer Luego El ajito Sí Recordamos Familia Que esto Vamos a corregir A corregir El guisito Eso no pasa nada Dos guisos que tenemos Que uno salga medio quieto Tampoco pasa nada Tenemos otra oportunidad Vamos aquí Y a ver Cómo esto coge Espeso Mira Mira Esto tiene solución Menos a la muerte Todo Todo En esta vida Tiene solución Y si no te congela También Como Guardir Pero vamos Para venir Para acá Otra vez Anda Solo se vive una vez Como decías Y hay que disfrutarla Día a día De verdad Tú enseña en tu vídeo A eso A que hay que disfrutar Claro Yo también llevo Una psicóloga Una vez a la vez Pero la llevas tú O la llevo para que la ve A los demás La llevo yo A el programa A eso Que tú a los demás Que no es que sea para ti Que tú lo haces Uno de los dos El pegadero es uno de los dos Vale, vale Ahí Que tú lo llevas para los demás Es decir Que ella dé consejo Que ella Escuche a tú A tú Que lo que no puede estar Una persona Follower 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 Esto es muy moderno Vale Tú seguimos Yo digo mis niñas Que me siguen Que cajitos son mujeres A los centí tantos por ciento Hombre Porque a lo mejor Está dirigido a un público determinado Luego los maríos Nos ven también con ella En la tele Y se ríen Claro, claro Aquí me ha venido O sea Este tío más saborido del mundo Lo tengo yo Y se mea contigo Y lleva cuarenta años Conmigo Nunca has reído Mira Pues toda la culpa De tu no la tengo Gracias a mí El hombre es desequívoco A lo mejor Que hija Que tú eres muy sosa La culpa no es del hombre Que esté saborido Que la sosa El hombre es hombre de tu uno Y ya No, pero tampoco Se lo voy a decir No, pero No le vas a decir Eso a una seguidora Pero Ten cuidado Ten cuidado Que tú digas Pues hija Por la culpa es tuya No es gracias a mí No, esa es la culpa Que no es que la reír contigo Que la culpa la tienes tú Porque la gracia la tienes tú Vamos refriendo el tomate Venga, vamos a empezar con el tomate Sí Venga, pues vamos a empezar con el No, el tomate Primero hay que resfriir Cebolla Y pimientos Sí, pero vamos a empezar con el tomate Ah, vale, claro Sí Ya eso tiene que ser Esto se puede apartar ya O lo dejamos así Se tiene que embeber ¿Quién? ¿Nosotros? Nosotros también Vale Mientras que tú huelas el vino No vale Tan grande lo que pasa tú Ahí el tomate O mira Si prefieres a bajita Mejor Ah, mira Que bien Esa Que necesitas aquí del huerto Venga Voy a recolectar Cógelo tú Lo que tú necesites Cógelo tú Ya está No pasa nada Lo que tú necesites Cógelo tú ¿Cuáles eran las que son de plástico? ¿De plástico? ¿De plástico? ¿De plástico aquí no hay nada? Que no hay de plástico Pues esto es Tú sabes ¡Calla! Pues va a descubrir Que esto es televisión Sí que yo No va a descubrir Dios No me dice nada Voy a coger los tomates peras Vale Una cebolla Venga Y el pimiento Y el pimiento ¿Qué está? Muy bien Yo no voy a buscar las ruinas A ver Tu último programa de la temporada De No va a buscar las ruinas Que 2023 me espera Vamos Anda Todas las televisiones Te de truco Todo Todo Te de truco Así parezco hasta guapo Yo en la tele No Mi madre ¿Te dice una cosa? Eres más guapo en persona Sí Yo creía que tú eras más feo Por la tele Vamos No No más feo del to Del toque Del toque No Vamos a ver Que yo te veía en la tele Pero es que tienes los zoazules Que de mono Que es un buen partido Yo lo estoy diciendo Yo soy un partidito Claro Yo es que vamos Yo tampoco tengo un listo muy alto Yo lo que elegí Hombre no lo sé Ya no lo sé A José le lo podemos decir Mi marido tampoco es una cosa El piqué no es Hombre pero fíjate Como dice Vilo otro día Si piqué y Shakira Con todo lo que viajaba Con todo el dinero que tenía Han caído en la monotonía Fíjate tú y yo Que lo que vamos a comprar Al mercadona Y ver cuándo vamos a Azupeco Fíjate lo que hay Qué lástima Qué lástima Verdad Pero es que Ahora que hacemos con los dos ¿Eh? Que hacemos con los dos ahora Que están divorciados Pero Mira que yo No me gustan mucho Las mujeres Pero Hay que ser tontos Para dejar Shakira Pero te cuido Que tú lo haces Como ¿No? ¿Hasta? ¿Hasta? ¿Hasta de Shakira? ¿Hasta de 20 minutos? Pero ¿Tú te crees que este hombre Ha podido dejar Samu ¿Eh? Todo se puede dejar En la monotonía Es que No ha dejado Maranzón Y también le dejó A la otra Como a la A la Jennifer López Fíjate Que no puede ser más feo La criatura A mí me gusta que le hiciste A los hombres Pues ese Para jugar A las cartas No lo veo yo Ni vestido de penitente Lo ves tú guapo No Ni menos vestido de penitente Pero Vestido de penitente No se sabe Claro Eso sí es verdad Pero fíjate De lo feo que eres No está bonito Ni vestido de nazareno Es que te he dicho una cosa ¿Eh? La fidelidad Se hizo cuesta ¿Eh? Hombre Esto es un valor Cuando te dicen Promete a siente fiel La alegría La tristeza La salud Todo el mundo Tenemos tentaciones Parece que se está cayendo Algo en lo alto ¿Verdad? Eso es que Se cree la gente Ay tú llevas 17 años Con Jofe Y nunca la ha puesto Los cuernos Pues no la ha puesto Porque si lo hubiera puesto Ya me hubiera salido Tres o cuatro Por las redes Tequilla Porque te salen Claro Esto lo cortamos Y a mí me sale Ahora no tanto Ahora ya Ahora no me sale Ni ¿No? No Ni con la Ni con la Antes con 33 años Haciendo así Y tenía 14 Y te levantaba el polvo Porque si haces así Ahora me puedo bailar Un pandango Que no sabe ni uno No Nada Ni con las redes sociales Ni a pesar de No la gente De acercarse a la gente Por conveniencia Ha visto que mi pareja Que hace muy bonita pareja Nadie se quiere meter en medio Y yo no lo prohíbo Yo meter cedias Es falta Nadie se mete en medio Hijo Pero ni por ser influencer Que la gente que se acerca Por conveniencia No estoy diciendo Ni por físico Ni por enamoramiento Bueno pero eso lo noto yo El que viene buscando A lo mejor Sale un día Yo como los perros Cuando ve a alguien malo Que le ladra A mi me pasa con las personas Al momento Al momento hijo Pero eso yo creo Más que las redes Te las he hecho La experiencia Que me viene quizá tú Yo te lo estoy cortando Mira Para ti y para mi Yo encantado vamos La botella está muy lejos No No te preocupes Tú sigues la segunda Pues lo que ¿Cuándo la has hecho? Tú me dices Yo sí ¿Te las he hecho ya? Pues esto no está encendido No lo has encendido tú Mira pues enciéndelo Esa cebolla Y luego el pimiento Ve cortando el pimiento Vale Ajo no necesita ¿No? Cebolla y pimiento en la mano Sí Vale Esto es solo frigorífico Que me gusta a mí A final cocinó yo familia Empieza la temporada Como terminé la pasada También Cocinando yo Para que tú veas Pero a ti te gusta También escucha También pienso Me echará este a mí Como yo decía Antonio Fernández No Hombre Te voy a asar No lo sé No te preocupes Que puede ser Puede ser que el 2023 Para mí Echa un poquito Un poquito Vamos a celebrar 2023 Hombre Vamos a entrar Un buen año ¿Verdad? Además 2 y 3 Un 5 Un 5 Buen número Este por aquí Este por ahí Esto se está calentando Nunca me lo dicho Esto se está calentando Nunca me lo dicho Te dice que eres más guapo Al natural Eso no me lo ha dicho Eso no me lo ha dicho Nunca Nadie te lo ha dicho ¿A qué no? Pues yo nada más que te he visto Digo Este chico es más mono De lo que ha parecido Y más gracioso Hombre Menos malaje También me lo ha dicho Mucha gente ¿A que a ti? La gente dice Tú también eres famoso Hombre No, no Famoso no Ni fuense Bueno, conocío Eso sí Conocío sí Bueno, algo, algo Porque yo antes Siempre he sido conocido Por el chiste que yo contaba Todo el mundo me decía Ese que eres el del pajarito Yo del chiste del pajarito El chiste del pajarito Tú eres Yo hacía el del chiste del pajarito Anda ya Sí, claro Anda ya El del ticto El chiste Ese, ese Ese eres tú Ese, ese soy yo Para que tú veas ¿Has visto? Yo soy un influencer Se llama Influencer Lo que yo me ha reído Con el chiste Para que tú veas Uy, no, cámbiate una En las cámaras ¿Has visto? No, en las cámaras Y los 15 kilos que perdí Como que también Que también Yo te notaba algo Sí, por los ojos era Sí, me ha cregado por los ojos Qué alegría ¿Has visto? Escucha Me está pidiendo ya O cómeme O sácame de aquí No, porque también No, todavía Está bien hasta la salsa ¿No? A mí me gusta con salsa No sé a ti Ah, vale Pues te vamos a quitarla ya ¿No? Es que 2023 nos espera, familia Ya, ya está Pone este bajito Qué cosa más bonita Si el año entre las 5 Va a ser el 2023 No, mientras que entre Eso digo yo ¿Qué más da? ¿Qué más da? El 7 no se quita Sí, tú Pulsa dónde está El 7 Y ahora es cuando Lo tiene que quitar Es que la mía es menos moderna Yo ahora después de 14 programas Me he acostumbrado Hombre, y tanto Ves refriendo ahora la cebollita ¿Ya la podemos ahí? Sí, échala Venga Tú comiste, ¿verdad en tu casa? Sí Ahí No, pues no es ni mía Si fuera vía Ya la había vendido Ya la había vendido Aquí en una casa fin No tan grande No, es mucho que limpiar No, yo ando vivo yo 42 kilos Tú no digas dónde vive Que la gente va a ir a tu casa Que mi casa tiene 42 metros cuadrados Anda A veces cuando me enfado con José Me sobra 40 En 2 metros te ha metido así el pobre Tiene que no ¿Quién manda en casa? Dile la verdad ¿Quién es? ¿Quién manda en casa? José ¿Sí? Yo no me creo eso Mira, mira, mira ¿Cómo? Yo no me creo eso ¿Qué está hablando? No, ve, todo el mundo se lo cree Eso me da mi coraje Coraje no Que es que es verdad Que lo que aparentáis Y a lo mejor lo que seáis Es otra cosa Pero yo creo que aparentáis Que tú eres la mente dominante ¿Qué está hablando? José me mira, me mira Y yo me cago vivo Bueno, no es que me cague vivo No, ya, ya Literalmente no Pero el que manda en mi casa José Lito No creo Mira, mira Que no, que no Hay que ver lo que engañamos nosotros Es que aparentáis ser una cosa A lo mejor Que va Yo estoy de Porque tú Y el otro se calla la boca El otro no te dice nada Las mata callando Él es lo único que te dice Tú sigue Tú sigue Y yo Y te amenaza Tú sigue Y yo ya cuando me dice tres veces Tú sigue Y ya me cago Ahí ya me da miedo Qué fuerte ¿No? Sí Pues yo creía que no Oye Yo creía que Los chiquetitos no te fíen mucho Los chiquetitos no es alta plan Hombre, yo soy chiquetito Yo no puedo decir No, yo también Yo soy más malito que tú También Un pedazo Un pedazo Esto está Échalo Esto no lleva ajo No, no Eso te he preguntado No lleva ajo Eso te he preguntado La anterior sí Que llevaba el ajo Esto sí La harina La harina Ajo, harina Refrita Y así Y esto Cebolla Pimiento Y tomate Vale Vale Mira Y media cucharita de azúcar Nada más Para quitarle el ácido Vale Y luego lo pasamos todo por la turmi Pues si te parece Nos quedamos con Estas primeras Tandas de coquinas De fango Ya en salsita Que están Vamos Corregidas Y están de muerte Y empezando con el tomatito Que a ver si le cogemos Esa turmi Y la pasamos por ahí Enseguida Seguimos aquí En Sabor Sanlúcar Con el Prenda de David Jiménez Así que por ahí Que pase por favor La sorpresa De nuestro amigo Que también viene Y lo tenemos por aquí ¿Quién será? Ay mi tía Carmen Ay mi niño 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 El Guadalquivir Se muere Por su novia Bacoguía El sabor Sanlúcar El sabor El sabor de Andalucía Bocados de Alegría El sabor de Andalucía Bocados de Andalucía Por algo será La capital mundial De la gastronomía Sirvenos más Mantanilla Que esa ronda Es mía El Guadalquivir Se muere Por su novia Bacoguía El sabor Familia Ya está pasadito Estas coquinas ¿Vale? Ya está pasadito El tomate Por su turn Y ya nos ha dado tiempo En la publicidad De hacerlo Todas las cositas Y seguimos aquí Con mi amigo Ya podemos decir Mi amigo David Jiménez Y Primero con este platito Que lo vamos a emplatar De estas primeras Almejas Uy almejas Coquinas Coquinas de fango Esas coquinas de fango Ya en salsita Y vamos a liarnos Con la del tomate También Venga vamos En poquito ¿Vale? Si quieres Vamos a emplatar Esa fuente primera Y en tu cocina ¿Cómo era la No verás Con las manos En la masa Que bonita Que antigua Había dos canales Veía la primera Y la segunda ¿Tú eres de los Que han vivido Esos dos canales? Yo vivío dos Nada más Si ¿no? Si Aquí Y la segunda No la veía Porque eran Los documentos De vicio De la vicio Y eso ya Daba coraje A ver si te parece La primera Y malamente Veis como ya queda Ligadito Que queda muy bien Queda ligadita Ligadita La salsita Esto está Para tirarse Ya de coco Ahí Mojado Tereda La cuarta Y ahora Tenemos ahí preparada ¿Eh? Sí Esto es un pecado Si no se come Sin pan No me ha colado Yo he comprado Almejas ¿No? No está acostumbrado A las almejas Y a las coquinas Siempre decimos Almejas Pero son Almejas Son coquinas Esas coquinas Esto es una comida De toda la vida También Esto lo hacía un montón Un montón Que era lo que Lo que se cogía Compraba mucho pan Claro Y a comer las almejas Claro Las coquinas Era tú Las almejas Uy Las coquinas Es igual Es igual Los pibalbos Pibalbos Ya está ¿Vale? Este pedazo de fuente Que esta fuente Esto no lo tiene Lo que tiene que había Dos hits Yo me acuerdo Yo de verdad Muchas veces digo Es que antes Estaba mejor Cuando tú ibas a comer ¿Te decía tu madre Que iba a comer? Yo Lo que había Comida Es lo que hay Ahora tú A las madres Ahora a los niños De cinco años Le preguntan ¿Qué quieres para cenar? Ay Es que no me apetece Mira a coger el niño Y te entra la gana De coger el niño Toma de Papas fritas con huevo Es lo que hay Filete un día a la semana Lleva el negro Y compraba Una tortilla liada Ahí está De esa francesa Y es lo que hay Y papas cocían Huevo duro Y hacía hasta la matonesa A tu madre Se le cortaba y todo Se le cortaba De las malas ideas Eso siempre lo he dicho yo A mi madre es que tengo Las reglas O no te lave la cabeza Eso De las antiguas La niña que no se le bañe No apetaba eso ¿Cómo tenía que apetar eso? ¿Eh? A varilla vacía Eso A varilla vacía A varilla ¿Eh? A apetar A bajante Que yo Y bueno Yo he visto A mi madre Cortarse la mayonesa Ese a un huevo más Y arreglarla Claro Lo va a tirar Y digo Ah, nada Entonces arregla Ese a un huevo más Y un poquito Para arriba Pum Y hacía Especa Digo Qué bien Le sabe un dientecito de ajo Para que no se notara el corte Claro Pero al final te lo comía tú Hombre no te lo vas a comer ¿Eh? Ve a tirar aceite Ve a tirar Estos evas A tirar seguidas Y la hambre que tenía Yo no me acuerdo Tú has pasado hambre No, yo qué coño No he pasado hambre Tú tenías hambre Y ya todo Yo tenías hambre Yo llegaba al colegio Y mi madre estaba soplando Así en el plato Porque sabía que yo Me tiraba de cabeza Yo mudaba el pellejo de arriba ¿Eh? Quitando el pellejo chicharrado Que te daba igual Las pabas con un canin Enmallado Y ahora llegan los niños Y lo ves tú tan tranquilo Comprándola Y todavía no has hecho ni la comida A las 3 de la tarde Las niñas no tienen hambre Ya hoy en día Sí, comen de todo Y hay de todo Eso es lo que pasa Es que lo que pasa es que hay de todo Y tú tenías el pan con manteca Y ya está Tú sabías lo que tenías que merendar Sí o sí El pan con la manteca Y eso es lo que había Eso es lo que había Con un poquito de azúcar El día ese que las mismas Se dan todos a tu madre Ya está Yo para comerme un yogur Tenía que tener vomitis de acea Está malo Sí Yo tenía que Yo tenía que estar vomitando Mi madre Y ir por un yogur de limón Uno Uno Que iba al almacén A por un yogur de limón Qué lástima Joder Lo que hemos vivido Nosotros no sé cómo estamos vivos Estamos vivos de milagro De milagro De milagro Ahí están las pobrecitas David Con cuatro duros lo que hacían ¿Cómo ha sido ese documental? Eso es una maravilla Fueron dos horas y media Yo hablando de mi vida Porque yo hablo de mi vida Sí, sí, si no habéis visto Por favor Entras en youtuber Con mucho respeto a todo el mundo ¿Vale? Ponéis a mi jiménez youtuber Y seguro que sale ese documental Documental David Jiménez Y este juaje pues me sacó Me abrió en cana El directo Y tú te dejaste abrir Porque eso Yo sí Con él es verdad que también Es fácil, ¿no? Es muy fácil Es muy fácil hablar con él Y contarle tus cosas Y es un encanto de persona Es una persona maravillosa ¿Qué lo conociste? ¿La raíz de la pandemia? Él me llamó De ahí está La pandemia Que quería hacer una serie Y que sí podía contar conmigo Yo me apunto a todo ¿Tú dijiste a ver o qué es? Yo me apunto a todo Y ya desde entonces Pues hemos hecho una amistad Muy bonita Digo Ya no es el director de tu serie No, ya es mi amigo Ya es mi amigo Ahora me está esperando Nada más que salga Y yo Te viene que no vamos a cenar Que nos vamos a ir a comer Digo De pochar Y le hemos echado Para que se abra Para que taparlo Vale Otra vez se vuelve solar Cinco Digo ¿Te agradecía algo? No, seguramente Que te va diciendo Esto está muy fuerte Te lo está diciendo Te imagino que fuera Está venido arriba Homé Tantito lo pone ya Esto es coquina Tienes que poner cinco Que se te quema Falta por aquí Ya luego el fregado Lo haces tú, ¿no? El fregado, sí El niño Vale Tenemos un fregadero Listo Nada, viene aquí Fría que se va No hace más nada No come ni nada Tú eres más joven que yo Mucho más Yo tengo solo 35 años Ah, anda Aunque parezca mentira Qué alegría Yo tuviera esa ahora Si tú tuvieras esa edad Seguro que la aprovecharía Yo no cogía ni por las mismas calles No, no Ya Yo no volviera a nacer Ni por las mismas calles Cogía Bueno, pero tampoco Tienes tu Mala infancia, ¿no? Como me estás contando Las calles de antes O cogías por otras Por si acaso Para vivir otra vez lo mismo Ah, bueno Pero vamos No, ya Pero tú no harías esto Tú cogerías por las mismas calles Hombre, hay calles Que me quitaría Eso sí Hay calles que me quitaría Pero alguna que repetiría Para de otra vez Yo no, tú no sabes Hay calles que no cogería Hombre, que no cogería Eso sí Hay calles que no cogería Pero seguramente Más de una repetiría Y tanto Vale, en una repetiría Y hay otras calles Que a lo mejor Que no he probado Que a lo mejor cogería ¿A qué te refieres? A la general Ah A la calle Hablando de las calles Ah, vale, vale Hay calles que yo no he vivido Hombre, hay que probarlo Todo en esta vida Pero también te digo Hay cosas que a lo mejor Yo hubiera vivido De otra época A lo mejor diría tú Pues yo en esa época La hubiera vivido La gente dice Yo no me arrepiento Yo me arrepiento De muchas cosas Hombre, si no te arrepiento No vive Pues te tiene que arrepentir A mí me dijeron una vez Que te tiene que arrepentir De cosas que hagas De cosas que no haya hecho No te arrepientas ¿Por qué no lo haya hecho? No, si no lo ha hecho ¿Cómo te va a arrepentir? Aunque lo haya pensado Dice Iván Que lo haya pensado Da igual No lo ha hecho No, pensar Pensamos tú Claro La mente no La mente es muy sucia Juega muy malas pasadas La mente, muchas veces Mejor no pensar Ni eso Mi marido, muchas veces Me dice ¿Qué está pensando? Déjame Déjame tranquilo Será algo bueno Y yo no me deja ni pensar ¿A qué está pensando esto? ¿Está pensando lo otro? Pero que yo creo que no es así ¿Cómo? Lo siento Que yo creo que él no es así Él es muy bueno, muy santo Lo siento Yo sigo pensando eso Yo ¿Tú conoces a mi marido? No Entonces Pero estoy viendo aquí Que bueno Tiene día Tiene día Tiene día que Que es para matarle Ahí está Pero vamos Yo creo que nos pasa esto ¿No? Hay día que lo mataba Y yo creo que lo he cojado El cámara Yo creo que lo he cojado El cámara Yo creo que no soy de brindar Lo siento A mí me da mucha mala suerte ¿Qué dices? A mí me da mala suerte Anda ya Pero ¿Por qué lo hace con la derecha? No hay que hacer con la izquierda Que soy así ¿Esto qué es lo que hace con esto? Que no puede ser Yo lo que hago es Tú me la pones Y yo me la bebo Se acabó Tampoco viene malamente Mira Tú me la pones Yo me la bebo Mira, yo hago así y ya No lo entiendo Así que no bebo Ya está Yo no brindo Yo me pongo así y ya ¿A dónde quieres llegar? Que hay normas de la televisión Que no te lo puedo decir Ah, vale Ah, pues no lo sabía yo eso Oh, fíjate No No da igual Pues yo brindo solo ¿Tú ves? Di salud 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 Las cosas que ha pasado en televisión No te vayas a creer que hay otra cosa ¿Y tú estás casado también? Yo estoy casado con dos niños Anda Mira qué bien Sí, hombre Felizmente casado Puedo decirlo así Sí, tampoco va a durar mucho Es que todo el mundo es de divorcio Llevo siete casados Bueno, es poco Yo me he divorciado a los osos Bueno No, que tampoco Me queda uno Me queda uno Me queda uno Minimo me queda uno Yo veo las bodas Cuando veo las bodas Y el cosecaballo Uy, qué bonito todo Que digo Tres años he hecho Y va en moto Digo va a durar cuatro Es que ya calculo más o menos Claro Yo me he llevado muchos años Grabando bodas Hoy también Sí, yo he hecho de todo Estricti para mujeres Bodas Los estricti para mujeres Lo sé Sí Sí, porque ahí El otro día Estaba yo hablando Digo, eh, pues El próximo programa Viene David Y dice, oh Y David nos hizo Ahora que sale en las redes Me acordé De que Yo no tenía un duro Claro Entonces me di por siete Ya no te ves sin nada Claro Y yo digo Todos una misma Y yo tengo que buscar algo Y ya me contrataron Para hacer estricti Pues tenía un buen parecido Para ser estricti Hombre, yo tenía mi cuerpazo Te hizo que pegaba dos tacones Y tenía siete Claro Eso se nota después Ya no, ya ahora Ya Ya no haces estricti Ni para tu marido Nada Mi marido me conoció Y tuve que dejar este mundillo Ah, bueno Tampoco pasa nada No, no es Eso no, al revés No es nada malo Si ahora nos llevamos Así de bien Sí, claro, hombre Esto ya está en marcha, ¿no? Pero se pasa muy bien Yo me la Los mejores días de mi vida Yo me la he pasado Haciendo estricti Me la he harta de reír Hasta mujer de los 60 años Y vamos Cuidado que te vaya a quemar, ¿eh? Hijo No me quema No te queme Porque si te quema Tú sabes que nosotros Tenemos un seguro aquí Ah, sí Mantén Un seguro muy bueno General y seguro Anda En calle Infante Beatriz Te atiende nuestra amiga Charo Rodríguez Mira De maravilla 115 euros Y tiene Para la casa Que también tiene un seguro Para los animales ¿Tú tienes animal en casa? Sí, tengo Tengo mi barri Y mi lola Pues te lo cubre el seguro Yo no lo sabía yo Hombre Que tenemos una persona Con algún accidente Sí Te lo cubre el seguro Desde 115 euros Familia En calle Infante Beatriz Nuestra amiga Charo Rodríguez Charo Rodríguez Te atiende ¿A la gusta? Eso es que ¿A la año 115? Desde 115 Eso es Eso es para tirarse de coco Que pasa cualquier cosa Ahora que nos podemos quemar nosotros O se parte la encimera Por lo que sea Hacemos nosotros aquí Un baile de lo alto La encimera Que podemos hacerlo Vamos a terminar esto Verá Verá cómo va a terminar ¿Qué se parte? Ya vamos seguro Y se acabó Es que así Pues familia General y seguro Gracias a nuestra Charo Rodríguez Nos cubre todo Desde 115 euros Pues mira ¿Qué te parece? ¿Qué? Está abierta Hombre Para que tú digas después No habrá almejas Ni coquinas Se abre las coquinas Metía en tomate Y en zarza Anda Ya lo tenemos casi Finiquitado Porque esto estamos llegando ahí Pero el agüita El agüita que te echa La coquina Ahí está Le da el punto Salado Tiene su puntito de azúcar Hay que decirlo Que tiene su puntito de azúcar Y sulfa Para quitarle esa acidez al tomate Y a algunos que le gusta Quitarle la acidez Y a otros que no A la gente que le gusta Que no sé qué Y yo tengo sorpresa Tu madre Tu sorpresa Anda ya Hombre Aquí todos los invitados Tienen su sorpresa Y tú vas a tener la tuya ¿Tú quieres conocer la tuya? Que sí Que no te vea engañado Yo te equipado Pero para engañarte Que yo decía Así que yo ¿Qué sorpresa me va a dar? Nada tiene ninguna Digo eso A mí no vas a buscar sorpresa ninguna Pues es la primera vez Que tú me has visto engañado ¿Qué dices? Hay que decir eso No, sí Porque sí tiene Que sea para esto Hombre Pues tú quieres conocer la tuya Sí Que pase por favor La sorpresa De nuestro amigo David Jiménez Que lo tenemos por aquí ¿Quién será? ¿Será? ¿Quién? ¡Ay! Mi tía Carmen Ay, que no me lo esperas ¡Qué lindos, niño! ¡Qué lindos, niño! ¡Qué lindos que tengo! ¡Ay! Que no me lo esperas Te lo juro ¡Ay! Yo no voy a venir yo David, hijo Yo no lo sabía Hola, hijo Hola, hijo Quiere te ir a mi tía Y yo las quiero a ella Es que mi infancia ha sido Desde con ella Claro Y yo te he emocionado Sí, porque no me esperaba yo Amigo, me he emocionado, eh Mi hijo Tu hijo Tú sabes que Yo la aprecio mucho, David Que era una persona muy buena, David Tú lo sabes Yo te quiero un montón tanto No me gusta Gracias, que te ayudo yo Es que estos momentos No los quiero romper No, no, es que no me lo esperaba Te lo juro que me lo esperaba ¿Qué más? Oye, tío, te voy a ver, mi niño Es que es lo más bonito que tengo, eh No lo sabes Uy, qué rico Hola, coquinita Te dije como se hacía, ¿te acuerdas? Digo, mira, mira Y yo, tata, ¿cómo se hace? Y me lo dijiste Ay, no, no Ella que ha sido la dueña de la receta Claro Tata, ¿cómo se hace? Yo le enseñé muchas comiditas Digo, digo, las chorrijas y todo Claro, y todo lo que hago en el Canadá Digo, tata, ¿cómo se hace? Y ella me lo dice Sí, esto es como si fuera mi hijo Claro, y su segunda madre, ¿no? Digo, la pena es que tengo que venir yo No viene su madre Claro Yo no quiero que venga su madre, pero no puede Bueno, no puede ser No puede porque está malita Bueno, bueno Vete, que está aquí, está claro Eso, lo tendremos que cuidar Bueno Niño, muy lindo, cuéntame algo Bueno, te voy a contar Cuéntame tú ¿Qué te cuento? Cuéntame tú ¿Qué te cuento? Tu niño de tu alma, ¿cómo es? Mi niño, un encanto Mi niño es un pedazo de pan Tú no vete lo grande que es Es una amiguita así ¿Sí? O me estaba diciendo que con el marido le gana Al marido muchas cosas El marido me gana Pero mi niño, loco, no, vamos Ha venido desde sí A mi casa, mentira, David Yo lo he querido mucho, un montón Con mis niños Le contaba cada historia A mis niños Yo le contaba a las niñas Historias de todo De miedo Digo, mira cuando usted iba, mamá Mira, David, lo que me ha dicho Dígame, no le sé cuento Que David inventa muchas cosas Es verdad Que le inventaba Cuando mi niño Se le asustaba, mamá Mira, las cosas que me ha dicho David Y yo, mamá, yo me voy a cazar a tata Y yo, esposo, que tiene un televizón color Y antes no teníamos televizón Fíjate, fíjate Mira, mi niña era muy mala para comer Le sacaba a los tres A mis niños y a él Y se comía el plato blando El plato entero Y yo decía, mira David Mira, se lo ha comido todo Mira a ustedes con el plato entero Y yo no comía nada Que siempre tenía hambre Siempre tenía hambre Todo para tirarlo Y decía yo, David, te saco más Porque se bañaban el plato Y decían, no tata, es que yo soy así Yo se baño el plato Yo nunca dejaba nada en la comida No dejaba nada, digo Y mi niña la mitad de la comida Era para la basura Mira que plato Pero más que la tenía muy grande Y más buena que son las dos Bueno, sorpresa Yo no tengo a nadie Bueno, lo que decía es Que ya hace 60 años que no lo ve No, pero no esperaba que tú vinieras Y digo, vamos, ni se pasó por la cabeza Pues yo lo pensé Digo, es que no estoy aquí ya ¿Sale una edad a la edad a mi tía? Pues no lo sé, 18 Entre 18 y 60 Dime la verdad No, sigue, sigue No, hombre, no lo sé Yo a una mujer nunca le pongo edad La edad siempre se lleva por dentro Tengo 78 años Anda, la misma edad que mi madre Tu madre no la conozco Sí, seguramente que sí Seguramente que sí, pero no caigo bien Mi madre, la Pepi, la hermana de Limeño Claro Pues no la había conocido Mira, pasa un montón de años que no la veo Porque sale poquillo Nos ve mucho, eh Papá, un saludo Pero, ¿verdad que sale poquillo? No, no, yo la conozco ya de Yo estaba cociendo para al lado de ella también Entonces, que ella tiene al medio Claro, claro Claro La conozco un montón Y tiene la de mía, ¿no? Y costa muy bien también Estamos muy bien, gracias a Dios No nos podemos quejar Pues ya está, muy bien Y el niño que se llama Es que yo me iba a la playa A la caceta de mi tía A cazar a mi tía Y yo, mi tía Ella me cuenta Que yo estaba metido en un cajón Con tres años, ¿verdad? Y pasaba por la puerta Y yo tengo que Me salté el cajón Y me cogió una muestra Mira, yo me he criado Yo me he criado en el campo Y tú me vas a dejar muchas necesidades Para que te voy a contar toda la historia Bueno, cuenta, cuenta Estamos aquí para eso, eh Mira, yo me he criado en el campo muy lejos En la de Carranza Y vivía en la calle Saginta Y yo estaba en mi casa Y pensando en mi niño Me iba corriendo para el barrio Para ver a mi niño Anda, tú te crees Pero corriendo Porque muchas veces no tenía tiempo Yo iba a quedar sin madre Con cuatro hombres Mi padre cinco Mentira, David Y yo tenía un cariño Mi niño precioso Mira, cuando yo me asomaba Y me veía Oye, me saltaba el cajón Y me iba poniendo una madera Cada vez que iba creciendo Pero me lo salté Entonces no había Al parque No, no, no Y le ponía las maderas Cada vez que el niño iba creciendo Le ponía las maderas Pues yo sacaba los del cajón No le pongaba las maderas Y ya Pues eso es lo que le pasaba Cuando me veía a mí Cuando me veía a mí Yo lo tenía que coger del cajón Se volvía Claro, no me pasó nada Yo de antes no te pasaba Ni un poquito Pero es verdad que te cogí una moto ¿En serio? Me cogí una moto Mi madre me lo contaba Las motos Me da en el cajón Yo hace una moto Me da en el forma un poco la moto La moto salió corriendo Desde el día Yo traigo cuatro años Siempre mi madre me ha contado La historia de mi sobrino de 10 Es que ¿Y cocinando? ¿Cómo es? No me ha de bueno No, no, no Es malote Hombre, aquí nos ha demostrado que sí No, no, no Esa cocina está esa ya Sí, sí, ya Se va a quemar No, no Está azotando agua Uy, aquí me ha tenido que invitar usted a comer No, no, no No, no, no Mira, yo lo he tapado para aquí Y ya se nos ve que esto parece Londres Me entiendes que está ahí con el humo Parece Londres Está muy bien, muy bien Entonces Un niño más bueno que la verdad Te lo digo todo Y ahora tú presume Si mi sobrino es el influencer Sí, ya Ella que viene a la premier La única de mi familia que viene a la premier Y a la boda Y a la boda Y tú dices Mi sobrino era el del internet Yo lo he querido Y lo quiero, ¿no? De chiquetito un montón Porque yo lo veía ahí Que tenía algo ahí Que no Que no fogaba Entre sí Y yo lo sabía Yo lo sabía Lo que pasa es que yo no podía decir nada Pero que estaba sufriendo un montón Con el plan que tenía Contra que quería ser libre y no podía Estaba ahí como el que está metido También en aquella época era complicado También poder decir libremente Claro Todo lo que sea Todo lo que te apetecía Ya sea Ya si soy de izquierda De derecha De arriba De abajo Antiguamente pues era complicado Era más complicado Era más complicado Y los alrededores que tenía también No ayudaban a que eso fuera a mí Exacto Eran todos de campo Son mentes cerradas Decíamos El niño no sabe ni lo que quiere Este niño no sabe Y yo sabía lo que quería Lo que no puedes decir Lo que pasa es que no lo podía decir No podía decir Porque estaba un poquito Claro, claro, claro Estaba ahí cohibido Para poder Pero contra mí Eso es fin Eso es que soy Yo lo aprendí que es Me quita la espalda Y con un marido muy lindo Hombre, ahora ya por lo menos No tengo yo esa cosa de De No, no, no Ahora mismo Dice lo que es Qué importante es decir Soy libre, ¿verdad? Eso es esto Que parece fácil decirlo Pero no lo es Cada uno haga lo que quiera Pues sí Pues sí, pues sí Pues nada Qué sorpreso Vamos, maqueado Maqueado muerto Tengo un marido Que es el que me hace caer Tío, hay que ver Dice, dice el pecado Bueno Y no sé Que me ha salido Para ellos cargados En mi casa no hay secreto Los dos móviles Están abiertos Y no lo he encontrado Y yo lo he mirado muy bien Cuando he llegado Digo, a ver si este Ha buscado A ver que tiene la sorpresa Nada, nada Y un día y otro Digo yo Nene, que yo no tengo sorpresa Jófes Ahí está mi niño Eres licho, Jófes ¿Qué dices? Eres licho Te ha escondido muy bien Lo has escondido Vámon Que fíjate la cara Que se le ha quedado El niño Fíjate el niño Fíjate el niño El niño Niña de 52 años ya El niño Pero seguirá siendo el niño Eso pasa en todas las casas El básico Sigue siendo el niño Seguirá siendo el niño Mira, hasta irá Escucha, escucha Estás aquí tu tía Las campanas Esto es una fiesta Las coquinas ya están aquí ¿Qué más quieres? Hay otra cosa más exquisita Vamos a terminar la temporada De una manera Vamos, top Top Con un personaje top Que está llorando Eso lo podemos decir Le he hecho yo Y nuestro equipo Un niño tan grande Un niño tan grande ¿Habéis visto? Digo, digo No, que no he hecho la cebolla Antes cortándolo Lo he hecho la tía Para que tú veas No, esperaba Pues Muchísimas gracias Por estar con nosotros Feliz año nuevo Que siempre Todo el que está viniendo este año Este 2023 Me lo trata bien Que se lo merezco Hombre, lo estamos pasando Un mal rato No, no Hemos pasado estúpidamente Que va, que va Muy bien, muy bien Pues nada Me alegro un montón de conocer Bueno A ti que no te conocía yo Te veo en la tele Te veo mucho en la tele Mira Ya tengo una seguidora Dios, eh Envidia a lo que tú me tienes Tu tía me fija a mí Todo, mira No hace mucho que vi También lo de Joselito También Mi sobrino Mi sobrino Sobrino mío De mi marido ¿Ah, sí? Y Joselito También he liado con sus comidas Hombre Un fenómeno Exacto Pues mira Tengo dos Un sobrino por un lado Y otro por otro Ya tenés dos chefs ¿Has visto? Ya tenés dos chefs Pues nada Muchísimas gracias Gracias por dar la sorpresa Hija Gracias, eh Vámonos, me lo esperaba Encantado Anda Nada, hasta luego Me encanta Mi cariño Igualmente Un placer Conocerla Te lo tenía que hacer La disto para venido Y aquí a ver si Qué guapa que te ha puesto Y a ver si es verdad Que esas coquinas Tienen que estar ricas, eh Te envidio porque no la voy a probar Bueno Ya un día lo hacemos en tu casa Adiós, hasta luego Gracias, gracias a ti De verdad Gracias, de verdad Adiós ¿Qué? Te dije que la sorpresa Te iba a gustar No, esperaba Este programa sorprende Sorprende para bien Sorprende para bien Para que tú lo veas Cómo es este programa Que tiene de todo Cocina Los últimos esperaba Te lo juro Y emociones Que son los mejores Que tiene este programa Antes de la posita tú ¿Verdad te la voy a poner yo a ti? Sí, pónmela ¿Vale? Ya va a celebrar el día Hombre Hemos empezado La entrada buena Le vamos a pedir a los reyes ¿Tú qué le has pedido a los reyes? Ay, yo salud La cosa vamos a pedir otra cosa, ¿no? Salud ya está, ¿no? Salud Que el año sea así Claro que están cayendo Anda, salud Anda, salud Lo siento Teniendo para Para el día a día Comer Para la luz El agua Salud ¿Para qué queremos más? No Pues eso es lo que vamos a pedir a los reyes Salud Fíjate, Shakira Eso es el ejemplazo Shakira es el ejemplo para todo el mundo Para las mujeres y para los hombres Eso es Fíjate, Shakira Está aburrido de viajar Fíjate Y voy yo al Carrefour Claro Y al Ikea Para no divorciarme Que no No, no Para no sentirte más querido Como digo yo Porque al final todo es mentira Yo creo que sí Yo al final digo Pues todo es mentira Todo lo que aparenta Ella ha sufrido más, creo yo Ha sufrido ¿Cómo va a sufrir? Eso no está ni para sufrir Hay personas que no saben ni sufrir Eso es verdad Porque la ha venido total rodado Porque esa chiquilla, Shakira Tú la conoces más ahora Pero que Shakira lleva también 20 o 25 años ¿Eso? Rolando de un lado para otro Ya, vamos Esto parece que no Pero que Está muy bien Sí, ya está mejor Ay, Dios mío Pues mira Ya tenemos esta coquina reposada Echa ya así Pero que esto Nos creemos que yo lo voy a catar Yo esto no lo cato ¿Quién lo cata? Hombre Lo cata Cata Tengo un regalo oficial Que es lo que tenemos que hacer Pero escucha Familia, vente para acá Vente para acá ¿Para dónde? Mira Ah, en la cámara En la cámara Es que esta es la que nos gusta a nosotros Los influencers Yo también Ya soy influencer Ya tengo una seguidora Ya por lo menos Tu tía Me sigue a mí Ya una seguidora Yo también te veo ¿Eh? ¿Sí? Ya voy a tengo dos Tengo un regalo para él Aparte de la sorpresa ¿Sí? Hombre Tú no sabías eso tampoco ¿Eh? Acércate Es que este programa es La caña de España Tengo un regalo para ti ¿Qué dice? De seis copas Mira Mira Pues nosotros estamos brindando Con un pedazo de delanta Que nos hemos puesto Salud capital gastronómica Pero tengo por aquí Un regalazo Para estos reyes Ay, mira que chula Tú le vas a pedir a los reyes Tú he dicho salud Pero que yo le he vendido también esto ¿Qué bonita tú? ¿Has visto? San Lucas Igual San Lucas de Barbera La vuelta El mundo vuelta y vuelta Capital española De la gastronomía 2022 Muchísimas gracias Pues este año pasado Que hemos estado Ya De capital gastronómica Que nos han visitado el mundo De todo el mundo Nos ha visitado Pues Recomendación Para no perder el recuerdo Esta cajita es para ti Muchísimas gracias Y si tú quieres alguna más Para regalársela a alguien ¿Dónde lo puedes conseguir? En La tienda Incluye En la calle Ancha Ah, mira Tú llegas a la calle Ancha Y me dices Una cajita de catavinos Que lo vamos a regalar Para estos reyes Que se los quiero regalar A mi prima Mi cuñado Mi tío Estos reyes Escribimos la carta ¿Dónde puedo conseguir? Y los reyes te dicen En la tienda incluye Calle Ancha 22 euritos Esos 6 catavinos Y queda de maravilla Que yo se lo he dicho A mi mujer Acuérdate de mí Estos reyes 6 catavinos 22 euritos En la tienda incluye Y lo tiene para ti Hombre, tanto Pero este Te lo regalamos nosotros Un sitio Gracias Sin 22 euroninas No, no Nada Te quedo con las coquinas Vale Yo me quedo con las coquinas Pues esto Lo vamos a dejar aquí Para que tú puedas terminar No, no me lo voy a llevar yo 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 Eso para ti Te lo digo ya Que es para ti Nuestro programa Te lo regalas Igual que este pedazo de la entapa Que también te lo lleve de recuerdo Que me lo pondré Eso es Y algún día Esto es del programa Oh, qué bueno Qué bonito Te veré Y te seguiré Pues Ya tenemos a nuestra Catadora O catador oficial Que vinimos aquí Así que por favor Que pase a probar Las coquinas en tomate Y las coquinas ¡Uy! 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 Esto no lo sabía yo tampoco ¿Qué dices? También ha llegado tú Hijo de mi alma Uy, hasta aquí llega Tú no dirías que está nervada Yo no he dicho nada más lo de ti Bien lo sabe Dios Vamos a ver Cáigame la lengua Que yo he hablado de ti No, no, no No he dicho nada más Y yo sigo pensando Y yo sigo pensando Que es lo bueno Que el bueno Al bueno de los dos eres tú La cara no es Es la cara B No sé si Bueno, seguro Más de un vídeo también se ha calido No sé Sí, está Ya va un poquito más Me cuesta Me cuesta, me cuesta Pero muestra La cara Bebe algo hijo Bebe algo Menos más que la suya Que no es la mía Finalmente Mira los dos alcohólicos Anónimos Con tantos vídeos Pues Es la cara B Por si no lo saben José es la pareja El marido de David La cara B De la moneda Sí Esta es la cruz de la moneda La cara y la cruz José Detrás de las cámaras Bienvenido a nuestras cocinas De sabor San Lucas Y Yo no me atreví a probarla ¿Vale? Son las coquinas Yo que probarla yo Hombre, claro Qué coquina Qué coquina Uy Qué coquina Yo no digo nada Estas son coquinas En salsa ¿Vale? Con estas así Refrito de ajito Y manzanilla Claro Qué malo hijo Y vamos a sacar Si te parece Mira aquí por ejemplo La casolita de barro Estas coquinas en tomate ¿Vale? Sácamela tú Hay Las coquinas Sí, las coquinas Vamos a hablar En términos culinarios Sí, sí Tiene muy buena la pinta No, no No, ve Está hecho con mucho cariño Mucho cariño Mucho amor Ahí Ahí lo tiene Para probarla ¿Quieres una cucharadita o qué? Ah, no, no Pues la coquina ¿Te la metes en la boca? Yo Aquí tengo yo una cucharada ¿Te ha puesto la nariz o algo? No, no Como si tuviera con los chiquillos de jarape Uy Es rico Uy Qué rico ¿Qué le esperan? Porque es buena fatiga No me las esperan tan buenas Ah, eh Anda Entonces si podemos darle este aplauso Por favor Gracias, hombre Por Dios Yo no me las esperan tan buenas Yo me voy a comer una salsa ¿Te vas a dar una cosa heredita de motilium? ¿Por qué acaso? ¿Te fatiga? A la de salsa también está de matarse Me acabo de comer Está buena, ¿no? Está buena de la salsa Sí No te alfina va Al final está buena ¿Va a ser un programa de cocina? Está buena Está buena Está buena ¿Qué matadito tan bueno? José Antes de influencia O después de influencia ¿Cómo es, David? Es igual Es igual Es igual Es igual Con seguidores Sin seguidores Es igual Es igual En el trabajo dicen que es más malo Me cabreo por lo mismo Yo no De verdad que No tengo paciencia Igual, igual, igual No cambio Yo no me acuerdo Que la gente me saluda Y yo no me acuerdo ¿Por qué me saluda? Él va a comprarte una tele Y dice Mañana te la llevamos Llega a mi casa Se ha comprado la tele Esperando la tele Llega a mi casa Dice Yo voy al campo Me la voy a traer Vamos a ver Si viene a la tarde de la mañana A día siguiente Se encuentra con dos teles Y te llega a descambiar una Digo, vamos a ver No podía esperar 42 horas Es que no tiene paciencia Es que no tengo paciencia Aquí yo Es que no tengo, ¿eh? Yo creo que tampoco Está bueno No, no tengo un toqueillo Hombre Hombre Tú lo compraste como Si estuviera bueno No lo sé Hombre, pero la tarita La tenía Tantos años Metido en un armario Por lo menos polita La tenía que tener Hombre Hombre, una bolita Una bolita Colgaje Como un colgante Que tú llevas No, pero es verdad Soy muy impaciente Muy impaciente No, no tiene paciencia Yo no voy a despedir el programa Lo voy a despedir Porque a lo mejor A lo mejor Si hay una tercera temporada Que ojalá Ojalá No sabemos Que lo va a presentar Porque yo le quité El programa a Antonio No sé Si alguien me lo va a quitar a mí No, no, no Yo me voy Eso te toca a ti Lo siento Con lo que se ve Yo soy el último El último De la segunda temporada ¿Vale? Estoy igual que Yo qué sé Cómo se llama La serie esta antigua De élite Bueno, la de élite Pues nada Yo creo que Yo no le voy a quitar puesto Bien lo sabe Bueno, ganas no me faltan ¿No? Pero vamos Que seguramente Que habrá la tercera Y la cuarta Y yo estaré En el primer programa De la tercera Mira, te lo invité Anda, ¿cómo te ha quedado, Alberto? No sé si presentándolo O será invitado El musasso Pero que yo no os quiero quitar puesto a nadie Que nada Que nos vemos Y que feliz año nuevo A todos Un besito Y hasta otra Me voy Hoy que todos hablan De un santo lugar Donde vuelan por sus calles Los sabores de la tierra Y de la mar El sol late En una copa de cristal Hierve el agua En un caldero Para hacer unas galeras De coral No hay manjar Que no encuentres aquí En el bar De alguna esquina Anquilas, rape, corovinas Pinta roja Y pez tambor Papas, colonieras, aliña Langostinos de sanlúcar Puntillitas, caña, cañalas, pedrimón Por algo será la capital de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El guadalquivir se muere por su novia bajo guía El sabor sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría La marisma se tiñe de blanca sal El abuelo, maja, un ajo, sanduqueño Niña, bellita, más pan Dame más vinagre para el pulpo aliñao Búscame naranjas agrias Que hoy comemos una raya en colorao Un regalo para el paladar Tortillitas de camarones Gambas fritas, mungaos, gorrones La manteca colorada El cazo con tomate o adobao Chicharrones de sanlúcar Hace días picotas dorada la sal Por algo será la capital de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El guadalquivir se muere por su novia bajo guía El sabor sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital mundial de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El guadalquivir se muere por su novia bajo guía El sabor sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría Bocados de alegría A ver, vamos a tener problemas con tu momo